Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie Hablemos un Poco, pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Antes de continuar, les quiero recordar que en estos tipos de segmentos de Hablemos un Poco es para que ustedes también compartan su opinión, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, recientemente yo leí un artículo y como siempre en estos tipos de vídeos, yo dejaré el enlace de ese artículo en la descripción y menciona una compañía que ha decidido no seguir dando cupones de papel, es una estrategia que ellos han sacado para ofrecer, según ellos, más ofertas para los consumidores. Así que quería hablar acerca de este artículo, hay varios puntos que quería tocar y pues también quería saber cuál es su opinión acerca de este tema. Ahora, según el artículo, menciona que hay varias compañías que han disminuido la frecuencia y el valor de los cupones y eso lo hemos visto, si ustedes han cuponeado, yo digo, antes del 2020, ustedes saben, los valores de los cupones han disminuido drásticamente. Incluso hay ciertos cupones que antes veíamos con frecuencia que ya no vemos, por ejemplo, los cupones de Wet n' Wild. Muchas veces recibían los cupones en los Answer Wet n' Wild y de vez en cuando podíamos imprimirlos también en línea, pero yo no he visto ningún cupón de Wet n' Wild en muchísimo, muchísimo tiempo. Dudo mucho que vayan a volver, pero ese es un ejemplo que creo que muchos de nosotros que hemos cuponado por mucho tiempo podemos recordar. También podemos recordar los límites de los cupones cuando eran, muchos de los límites no había. Luego empezaron a poner límites de 4, está bien, luego límite de 2 y más recientemente hemos visto más y más cupones que solamente tienen límite de 1. Con eso nosotros nos hemos adaptado y hemos usado una combinación de cupones de los Answer, digitales, impresos, para poder seguir ahorrando. Pero sí se nos hace mucho más difícil que antes que los cupones de los Answer pues eran sin límites o un límite mayor. También el costo de los periódicos ha incrementado drásticamente. Sabemos que muchas personas compraban sus periódicos en Dollar Tree cuando Dollar Tree era un dólar. Ahora es un dólar 25 y he leído que muchas personas ya no tienen ese acceso de comprar su periódico por medio de Dollar Tree. Así que imagínense, por lo menos en mi área creo que el periódico es de 4 dólares a 4.75. La verdad que no recuerdo, pero es bastante alto. Como ustedes saben, yo anteriormente compraba mis inserts de una distribuidora, una persona que vendía inserts, que ella agarraba los periódicos de la compañera de periódicos al por mayor y los vendía muy económico 6 diferentes inserts de diferentes áreas por 3 dólares. Pero bueno, eso ya es el pasado, ¿verdad? Con tristeza lo recuerdo. Pero dentro de este artículo mencionan que hay varias compañías grandes como Procter & Gamble y Unilever que todavía ofrecen cupones de los inserts. Sabemos que el P&G todavía ofrece cupones y sabemos que el Unilever también. Sin embargo, hemos notado que ciertos cupones en el P&G han disminuido. Por ejemplo, hay ciertos meses en que el cupón de Pantene es 5 en la compra de 3, pero últimamente lo hemos visto de 3 en la compra de 3. También hemos visto los cupones de Tide que antes eran 2 dólares y ahora es 1 dólar. Así que hemos visto un cambio. No han parado de hacer inserts, por lo menos el P&G. Y el Unilever también ha seguido sacando cupones de los inserts. Y hay veces que si ustedes están suscritos al newsletter de Unilever, de vez en cuando ellos mandan cupones a su correo electrónico que se puedan imprimir. Esos cupones son un poco no beneficiosos porque depende del valor. Hay ciertas cuentas que reciben un valor bastante pequeño, como es mi caso, y hay otras personas que reciben un valor bastante alto y les conviene. Pero bueno, eso depende de cuenta en cuenta. Ahora, otras compañías como Mondeles, creo que lo estoy diciendo bien, que es la compañía que se encarga de los productos en Abisco. Hemos visto que esos cupones que llegaban los inserts ya no lo hemos visto recientemente. El artículo menciona que la última vez que esta compañía sacó cupones fue el principio del año, o sea, desde enero. O sea, que hace ya cinco meses que no he visto ningún cupón en Abisco. Esos cupones de 75 centavos en la compra de dos. Algunas regiones recibían un dólar en la compra de dos. Pero ya no hemos visto esos tipos de cupones desde enero impresos. Obviamente que sí hay cupones digitales. Creo que Walgreens hay un cupón digital para Nabisco y creo que otras tiendas también tienen cupones digitales, pero cupones de los inserts no hay. El artículo también menciona que Kellogg's no ha sacado ningún cupón desde este año, o sea, cupones de los inserts. Que sí, obviamente uno puede ir a Family Kellogg's Reward y hay una sección donde dice cupons y se pueden imprimir. Pero desde el principio del año ellos no han dado cupones que han salido en los inserts. Ahora, el artículo menciona que la compañía General Mills, que se encarga de los cereales, de los productos así de snacks, no ha sacado cupones de los inserts desde la primera semana de enero. Y la última vez que ofreció cupones impresos fue en octubre del año pasado 2021. O sea que ellos ya empezaron ese proceso digital desde el año pasado. Y si es cierto, nosotros, pues yo a veces miro para ver si hay cupones de inserts del General Mills cuando están a un dólar 99, pero siempre veo que solamente hay cupones digitales. Así que sí es cierto que ellos no han dado la opción de imprimir cupones desde el 2021 y pues desde la primera semana de enero no nos han dado cupones en los inserts. De acuerdo al artículo, General Mills está haciendo una estrategia para enfocarse en promociones digitales. Sí hemos visto cupones digitales de General Mills y también hemos visto varias ofertas de reembolso de General Mills. Así que ellos se están enfocando más en las ofertas digitales o los reembolsos. Así que eso de cupones de papel, pues al parecer General Mills ya no quiere hacer eso y ellos van a invertir su tiempo y todo en los cupones digitales o las ofertas digitales. Y cuando me refiero a ofertas digitales, me refiero a reembolsos, ya sea en aplicaciones de reembolso o reembolsos. Como hemos visto que uno puede comprar ciertos productos participantes y les dan un reembolso. Así que eso es lo que ellos han mencionado y la verdad que ya lo habíamos visto venir. No es algo que nos cogió de sorpresa. Yo les he mencionado en varios videos de que esto va a venir y pues con cada video que hago tengo más y más pruebas de que esto está sucediendo. Y creo que es muy importante que si ustedes son de las personas que piensan que los cupones de papel no van a desaparecer, como que empiecen a pensar que sí, poco a poco van a desaparecer. De que los cupones en sí vayan a desaparecer, no creo. Eso no es algo que yo pienso que va a ocurrir porque he mencionado varias veces que el cuponeo es como parte de la economía. Bueno, la economía está cambiando, así que uno nunca sabe, pero las ofertas van a seguir allí. Sin embargo, el modo en que esas ofertas sean presentadas sí creo que va a cambiar y lo hemos visto está cambiando. Yo la verdad no utilizo muchos cupones de papel. Yo hice mi reto en el mes de mayo y les pude enseñar que hay muchas ofertas que todavía podemos disfrutar sin la necesidad de utilizar cupones de papel, ya sea de los inserts o impresos. Así que quería saber cuál es su opinión acerca de este tema. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. Quiero agradecerles como siempre a los miembros de mi canal, a compras gratis y más con Evelyn, a Equipo Cuponero y a Nena Esmeralda. Muchísimas gracias por ese apoyo adicional al canal y con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.